Bueno, pues he de decir que sí que fue una excepción, además tuvimos un grave problema en ese partido de semifinal. Bueno, afortunadamente hemos gestionado el tema de la mejor manera, de manera interna. Se ha solucionado, es decir, que se ha solucionado. Y bueno, ahora lo que hacemos es seguir mirando hacia adelante con toda la fuerza del mundo, con la fuerza del grupo, como siempre he dicho, y olvidándonos de todo lo anterior. Ya no podemos cambiar absolutamente nada, solamente nos queda mirar hacia adelante y vamos con toda la fuerza, no solamente a este partido, sino a todo lo que nos queda. Con lo cual veo al grupo en este momento, le veo fuerte mentalmente para intentar hacer las cosas bien. Bueno, es el partido que digamos te da ese empujón y esa seguridad para poder asentarte en el primer puesto de la clasificación. Yo creo que sí que es en cierto modo un partido clave. Bueno, es un equipo que a nadie se le escapa, ¿no? Que es un gran equipo que está en un gran momento de forma ahora mismo, que juega a un ritmo muy alto. Bueno, sobre todo, evitar eso, ¿no? Que juegue a ese ritmo que a ellas les gusta tanto, ¿no? Y en cuanto a nosotros, pues tener las ideas no solamente en defensa, sino en ataque, tener las ideas muy claras para poder hacerles daño en los puntos donde yo creo que pueden ser más débiles. Sí, hay que elegir los puntos donde taparse. Evidentemente hay cosas, no puedes llegar absolutamente a todo, tienes que intentar llegar a todo, pero tienes que proteger más unas cosas que otras. Bueno, ellos son un equipo muy equilibrado, tienen juego exterior, tienen tiro exterior, tienen juego interior, vuelen unos contra unos interiores. Bueno, estamos eligiendo, por así decirlo, dónde queremos ser más fuertes a nivel defensivo y dónde queremos ser más fuertes a nivel ofensivo. Ojalá el plan que tenemos previsto, pues nos salga y nos podamos llevar el partido.